vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de can el día de hoy hicimos un repaso a las cartas más jugadas dentro de lo que es magic en el formato estándar hoy vamos a hacer lo mismo pero profundizando ya un poquito más vamos a analizar cuáles son los mejores mazos del formato cuáles son los que mejor el resultado nos van a dar para ello vamos a utilizar la página web antapet.gg que es la página web del tracker oficial de magic arena del cual tenéis también el enlace debajo del vídeo en la descripción por si queréis darle una oportunidad es un tracker muy completo tanto en cuanto a la información que nos da en su página web acerca de mazos cartas un poco utilicé también la página de ayer para daros el vídeo que estuvimos viendo y también para ingame para durante la partida darte información acerca de tu mazo del mazo del rival de las probabilidades de robo ese tipo de cosas útiles que siempre te da un tracker bueno vamos a analizar cómo está el formato estándar como podéis ver en antapet.gg tienen claro datos reales de los jugadores que tienen instalado antapet.gg dentro de su junto con su magic arena y que nos dan esta información tan relevante por lo tanto podemos filtrarla y manipularla a nuestro gusto podemos primero seleccionar el formato al cual queramos referirnos vamos a centrarnos en estándar que es el formato más jugado dentro de lo que es magic arena y vamos a centrarnos en el mejor de una partida best of one porque al mejor de tres partidas se juega muchísimo menos la verdad lo que se llama estándar tradicional en torno al 90% de las partidas de magic arena se juegan al mejor de una partida por eso creo que es más relevante para la mayoría de los que estáis viendo este vídeo y del 5 de septiembre hasta ahora creo que es demasiado tiempo vamos a centrarnos en la última semana cómo ha quedado el formato estándar tras digamos dos meses ya de tierras salvajes del drein de la nueva colección de estándar que hemos tenido y a falta de dos semanas de la salida de la siguiente colección las cavernas pérdidas de ixalan que obviamente lo van a cambiar todo o al menos es posible que eso ocurra también además podemos filtrar por la calidad de los jugadores vale podríamos centrarnos en las cartas que están jugando los jugadores entre bronce plata y oro o podríamos centrarnos entre oro platino y diamante pero creo que para ser lo más objetivos y útil es posible esta información útil posible esta información creo que lo mejor es seleccionar únicamente jugadores que han alcanzado el rango el rango mítico voy a ver qué se está jugando en mítico en esta última semana en standard al mejor de una partida es yo creo lo más interesante vamos a ver información muy relevante de win rate cantidad de partidas que se han registrado con este listado en concreto que además simplemente haces clic y ya lo tienes copiado para magic arena vas a magic arena eso sí tienes que poner magic arena en inglés para que lo puedas importar dentro de magic arena porque magic arena es una aplicación del siglo 19 que aún no tiene esa funcionalidad apuesta que identifique el idioma y te lo traduzca automáticamente o lo que sea que tengan que hacer no sé por qué no lo han programado bueno le das a copy y lo tienes ya en magic arena o exportas a magic arena súper fácilmente con el botón de importar dentro de magic arena como digo la mayoría de aplicaciones o de juegos de este estilo de cartas lo que tienen es un código que ya son todas las cartas y el juego le dicho código y ya sabe qué cartas son no sé por qué magic arena ha utilizado un sistema tan cutre que te obliga a cambiar de idioma la aplicación pero bueno no estamos hablando ahora de eso nos centramos en mazos del formato que tengan al menos 200 partidas es decir una muestra más o menos relevante y los tenemos ordenados por win rate aunque podéis ordenarlo por partidas duración lo de duración es muy interesante para saber bueno por cierto que te lo da para todos los mazos la duración media de las partidas con dicho mazo muy interesante esa información porque si esto es una carrera para llegar a mítico lo antes posible o lo más rápido para no perder mucho tiempo te interesa saber si tu mazo gana las partidas en cuatro en cinco en seis minutos o en lo que sea no también tienes a bueno claro en tapet punto y también traquea la colección que tú tienes y te dice si te faltan cartas o no te faltan cartas de dicho mazo y te propone mazos con las cartas que tienes y pues hace mil cosas vale en ese sentido es realmente muy útil como digo puedes seleccionar por cantidades de mazos de acuerdo con más de 200 partidas en esta lista que está curada curada palabra que no es correcta en español digamos seleccionada podríamos utilizar la palabra correcta curated list una lista seleccionada de mazos de de mazos que sí que existen dentro del meta juego y que bueno engloban a otros mazos de acuerdo entonces nos saca aquí ocho mazos pero podéis cambiar esto podéis elegir la lista completa full list en la cual pues a lo mejor aparecen mazos que podríamos decir que son parecidos azorius control de tokens azorius control sin tokens etcétera etcétera vale vamos a utilizar la lista curada la lista seleccionada vamos a utilizar la palabra en español mucho mejor con todo no y además eso mazos que puedes montar con las cartas de tu colección que podrías craftear con los comodines que tienes mazos de ah bueno all decks son todas las mazos aunque no los tuvieses vale por completo hay uno que no tengo que me falta una carta o algo por cierto no sé qué cartas era que me falta pero tengo comodines para crearlas y me hace falta vale los mazos que puedes crear con las cartas que tienes con los comodines que tienes perdón y otros que bueno pues todos o no hay le he dado justo sin querer al botón he entrado porque además puedes clicar en el mazo y ver el mazo completo de acuerdo desglosado bueno vamos a darle para que ya lo veamos vale el mazo desglosado con algunas estadísticas del mazo y puedes cambiar la visualización del mazo al formato que tú quieras y tal no y además estadísticas de las cartas que incluye el mazo un poco estadísticas que usé en el vídeo de ayer para daros la lista de las cartas más jugadas y con mejor win rate de magica arena bueno volvemos al tema nos ha guardado como podéis ver aquí todos los filtros así que perfecto mazo con mayor win rate de magica arena al mejor de una partida en la última semana azorius de control con casi un 63 por ciento de win rate que es muchísimo un mazo además bastante jugado 440 partidas durante la semana pasada ahora bien problema de este mazo 6,3 minutos de duración por partida en cambio el segundo mazo que es mono white humans que es la antítesis de un mazo de azorius de control vale o sea mono white humans es lo puro agresivo puro agro y azorius control es puro control seguramente no lleve ni una sola criatura efectivamente podemos verlo lleva seis planes walkers así lleva cuatro criaturas que dices delician mindbreaker no me he enterado yo de que se está jugando esto bueno pues me acaba de volar la cabeza ahora mismo este listado de mazo y tendré que probarlo de hecho esto es otra de las cosas buenas de esta página web si o sea lleva cuatro criaturas pero muchos mazos azorius de control ya sabéis que no llevan ninguna criatura y mono white humans es justo lo contrario porque lleva 34 criaturas justo lo contrario y tiene un casi 60 por ciento de win rate pero claro la duración de las partidas es muy muy alta como podéis ver aquí hay como una especie de listado duplicado mono white humans pero bueno porque son listados suficientemente diferentes como para que el tracker los haya catalogado de forma distinta de hecho tenemos 550 partidas con esta segunda versión que cuya duración es de 4,4 minutos y tiene menos win rate que la primera por tanto a ver si lo que buscamos es win rate win rate un dato relevante podría ser elegir el de arriba en lugar del segundo mono white humans habría que mirar los dos listados no estamos aquí para analizar carta por carta los mazos vale pero podéis ver que la mayoría de las cartas son iguales sin embargo el que tiene menos win rate fijaos está optando por el oficial de reclutamiento de acuerdo o sea león de la sabana algo más agresivo de primer turno mana bicho agresivo y este otro está optando por lunar veteran el veterano el veterano lunarca que gana vidas que significa eso un poco ya lo hemos comentado en los últimos días ganar vidas es importante en un formato en el cual los mazos mono red agro están por todas partes así que mira este esta información yo creo que ya es interesante y te dice sea un poco más comedido ve un poquito más lento pero asegúrate ganar unas pocas vidas para ganar a mono red no es lo que nos está diciendo esta esta estadística vale aquí tenemos mono red agro con un 56% de win rate ya perdonadme bastante ya sabéis que estoy en el estudio de estos días aquí hace muchísimo frío tengo puesta aquí calefacción la chimenea pero claro aún así en la en mi en mi estudio ve que lo he encendido únicamente para grabaros este vídeo pues no tenía puesta calefacción y hace un frío me estoy muriendo bueno el caso aquí que es lo más relevante yo creo de mono red agro que las partidas duran 3,2 minutos literalmente la mitad de lo que duran las partidas de azurius control y aunque tiene menos win rate a medio plazo por cada hora jugada vas a ver ganado más partidas con mono red agro que con azurius control entonces aquí hay que tener dos cosas en cuenta que meta juego o sea mejor dicho que formato que arquetipo mejor dicho es la palabra arquetipo es la que buscaba que arquetipo te gusta jugar y cuánto lo valoras en función del tiempo de que dispones para llegar a mítico si no tienes tiempo para llegar a mítico y no te disgusta jugar mono red obviamente la elección es mono red con un 3,2 pero si no te gusta mono red y quieres llegar a mítico con un mazo rápido y agresivo tienes la opción de mono white humans preferiblemente esta primera versión probablemente vaya a ir mejor y el razonamiento que os doy es este ganar vidas es bueno en este metajuego pero si te gusta el control tienes un pedazo de mazo de control con un win rate altísimo que si es un poquito más lento tampoco lo veo demasiado lento 6,3 minutos sabéis porque dura tan poco porque la gente se rinde si la gente no se rindiese este mazo en ganar tardaría por lo menos de media 10 o 12 minutos si tuviese que ganar él pero como no tiene que ganar él porque la gente se rinde pues dura 6,3 vale que tenemos por aquí oh mono blue tempo también tiene un win rate bastante alto se va a un tiempo de duración 5,5 bastante alto pero bueno sigue siendo un mazo sobre todo la gran ventaja ya lo sabéis de mono blue tempo al igual que mono red agro la gran ventaja de estos dos mazos es que son muy free to play sobre todo la mono blue mono blue tempo es el mazo más free to play de todos porque la única rara que lleva es el jean arrogante la única rara que lleva se puede meter alguna rara más si quieres o lo que sea pero en líneas generales la única rara obligatoria que lleva es esta no lleva míticas tampoco entonces es un mazo ultra barato que la primera semana que empiezas a jugar a magic arena si empiezas a jugar a magic arena te puedes montar este mazo en la primera semana y es un mazo para llegar a mítico muy bueno con más de un 55% de win rate me llama la atención expert legends que se encuentre tan abajo 54,7% tampoco es que sea mal win rate pero está mucho más abajo y además duran mucho sus partidas mira yo ahora mismo viendo estas estadísticas evitaría jugar mazos tipo expert legends porque dura mucho la partida y tiene un win rate mucho más bajo ya para esto pues me meto a azorios de control y listo ¿no? como hemos visto antes for color control bueno for color control como podéis ver aquí con este tipo de cartas realmente es five color porque es un mazo que intenta utilizar de removal barato y eficiente esta carta que cuesta un mana blanco si tienes los cinco tipos de tierras básicas en juego por eso buscas tener cinco tipos de tierras básicas por tanto aunque lo llame for color control es five color control ¿de acuerdo? ¿por qué lo llaman for color control? porque las cartas costes oficiales de las cartas son esos cuatro blanco azul negro y verde pero el rojo también lo llevas en las tierras ¿vale? hay tierras por aquí por ejemplo que dan rojo como esta sin ir más lejos lo que pasa es que el tracker no contabiliza los manas coloros que pueden dar tus tierras solo contabiliza los costes coloros de las cartas que juegas y luego por último aquí nos dan otro listado de monored fijaos ya si tiene muy baja duración de partida media pero tiene un win rate muy mucho más bajo que el otro ¿vale? y este esta monored ya podemos ver aquí podemos ver aquí algo clásico no lleva Kumano contra Kakazan o si lo lleva tiene que llevarlo es que todas lo llevan aquí está el Kumano contra Kakazan lo que sí que veo que opta es por el dragón ¿vale? aunque solamente lleva una copia habría que analizar con más eh más tiempo lleva la la rabia esta monstruosa o furia monstruosa se llama puede ser en español ¿verdad? cuatro copias mientras que la otra monored que tiene mucho mejor resultado e incluso una duración media de partida más baja pues bueno habría que analizar habría que analizar el mazo porque la verdad es que los veo casi idénticos ¿de acuerdo? o sea no sé muy bien la diferencia por cierto que queremos ver un poquito más por ejemplo al mejor de tres partidas vamos a ver cómo cambia el metajuego al mejor de tres partidas eh nos encontramos eh dentro de dentro de más de doscientas partidas jugadas y tal pues solamente un mazo for color run vamos a bajar esto un poquito hay solamente un mazo uy esto no sé por qué es ah porque hemos elegido solamente una semana quizás hay poca información si elegimos todo el metajuego desde es que es que he puesto un filtro muy muy restringido ¿vale? aquí está 81 mazos la cosa cambia ¿vale? si ponemos de hecho vamos a mirarlo pero es que no me interesa tanto o sea han pasado ya eh casi dos meses ¿vale? dos meses es mucho tiempo me interesa ver la última semana sobre todo para ver el metajuego real pero sí efectivamente si ves la información de los dos últimos meses te encuentras un listado de 55 mazos en total 30 seleccionados y nos encontramos ojo que se les señala de encantamientos que ni siquiera aparecía en la última semana pues es el mazo con mejor winrit en global en todo este tiempo vamos a ver el best of three en estos dos meses porque en la última semana no hay datos suficientes para ello es que es lo que os digo hay muy pocas partidas que se juegan al mejor de tres partidas en Magic Arena casi todo se juega al mejor de uno por eso el tracker tiene poca información y en una sola semana no te da información pero si le dices durante los dos meses de la colección de las tierras salvajes del Drain ya te da una lista de 81 mazos en total no nos deja seleccionar la lista curada parece que no está no hay una lista seleccionada de mazos por parte de Antapet.gg y nos deja seleccionar bueno si ordenar los datos por winrate por partidas por duración media por comodines que te faltan etcétera etcétera ¿no? ves estas son mazos que puedes montar que no puedes montar que tienes comodines para montarlos etcétera etcétera y aquí cambia mucho la cosa y nos encontramos for color ram con un 60% prácticamente de victorias sería el mazo a jugar for color control son dos mazos realmente con muy parecidos con muchas cartas bastante parecidas solo que este de aquí el que pone for color control me da la sensación de que es más bien una band efectivamente esta carta nos indica que no es for color es band de control verde blanca azul y que se lleva algo negro es porque se puede permitir meter un meter algo de alguna tierra básica que de color negro para atraxa y también para poder para potenciar esta carta y que sea más fácil de jugar ¿vale? pero realmente es una band de control verde blanca azul fundamentalmente aunque bueno si es correcto decir for color control porque realmente lleva carta negra o sea que tampoco tampoco es band band pura ¿no? mono blue tempo me alegro mucho de ver mono blue tempo por aquí me sorprende que falten algunos datos que dice datos insuficientes para estadísticas en algunos de estos mazos así que bueno creo que ya queda claro que es mejor mucho mejor para el mejor de una partida que para el mejor de tres y de la cual vamos a sacar a ojo también ojo que solamente elegido jugadores míticos es que he restringido demasiado la información es culpa mía claro o sea ahora ya de verdad ahora ya sí que habrá datos ¿vale? si ponemos jugadores desde bronce hasta mítico mira cómo cambia la cosa authority soldiers que antes ni salía ya te encuentras 300 500 800 partidas muchas más partidas y mira ahora ya sí que hay una lista curada ¿vale? como podéis ver las posibilidades son infinitas con antapet.gg en cuanto a información tanto de cartas ¿vale? porque también puedes ver cartas específicas según cómo filtras la información mejor de uno mejor de tres la última semana el último mes etcétera etcétera de bronce a mítico de platino a mítico etcétera etcétera la información que vas a recibir pues puede variar un poquito pero desde luego siempre vas a sacar conclusiones y vas a sacar una información que puede ser relevante para mejorar tu mazo y tu estrategia de juego así que nada más espero que el vídeo os haya gustado que la información os haya sido muy útil y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!